Entonces, no se hacía esa factura, entonces tenían que entrar con el nuevo esquema que indicaba más procesos, ¿no? Entonces, pues ahí están como locos y dicen, no podemos, el sistema no funciona. Entonces me dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Podrías modificar el sistema para que en lugar de que mande la información acá, nos haga la factura, la factura electrónica ya directamente? Me lo dicen como por el 15 de diciembre, ¿no? O sea, a mí se sienta, me encuentro en un par de casas, me dicen, ¿por qué si la digamos? Y yo dije, bueno, pues no tengo nada que hacer ahorita, dije, en plan de salir donde tengo. Dije, pues órale, va, pues órale, documentarte todo, porque también hay especificaciones que da aquí el SAT, que es la organización que regula, ¿no? Toda la parte de los impuestos. Es como una FIP de la Shara Centina. Supongo. Sí, la parte tributaria, impuestos y demás. Entonces, pues ya, a revisar la documentación, a revisar la que viene a internet y con lo que puede, ya, o sea, 15 días, no tienes mucho tiempo, ¿no? Pues a darle, entonces, pues a hacer, pues a ver, lo que me fascina en esa parte de Python es que vas haciendo scripting y, bueno, tienes por acá, bueno, yo trabajo haciendo la Shale por un lado, con el Shale interactivo, haciendo pruebas de caso, ¿no? A ver, funciona esto, funciona esto, vende, incluye el código, ¿no? Trabajando con las clases, incluyendo, desarrollando. Mi objetivo era lograr un archivo, porque además ellos te validan. Haces un archivo de factura electrónica y luego le hay forma de ver si pasa una validación que ya el SAP o la organización tiene. Entonces, ese era el requisito. O sea, si yo podía crear un archivo... El archivo de unidad. Sí, sí, sí. Y que trabaja, la validación, como si fuera, era hacer un desarrollo para que se pudiera ser una factura que fuera válida por el sistema ese del SAP, ¿no? Y sí, como por el 25, ¿no? 27 más o menos, ¿no? De diciembre. Les digo, ya, a ver, tengo, aquí está el archivo. El código es un desastre, ¿eh? O sea, no me digan de así como un código de... ...diclaría la acción, diseño, todo. Pues no, 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 o sea, fue casi en caliente. Pero eso es algo que me gusta de Python. Nunca había podido desarrollar un sistema de esa manera con otros lenguajes, ¿no? Podemos Java o C y otro programa, ¿no? Entonces, en Python, o sea, fue mucho, incluso sí, fue acá, muchas librerías, algunas cosas, ¿no? O de bien, código por acá, vente, este es lo lento. O de otro código por acá, vente. Liberías que veían que estaban ya hechas, vente. O sea, después de sumar código, 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 ya, hasta el final, ahí está, ¿no? Y ya, después me dijeron, dice, oye, pues lo puedes terminar. O sea, es que ya quede asentado en el servidor. Y si además nos conviene, porque vemos que tu sistema, nada más necesitamos un acceso remoto. El servidor, el servidor, y desde cualquier equipo que tengamos aquí en la oficina podemos hacer facturación electrónica. Digo, pues sí, no lo vale. De instalar nada más, más que un acceso vía consola, ¿no? Porque eso fue hecho para consola. Y ya. Y entra por SSH y... Exacto, por SSH, un usuario, una clave, incluso, ni siquiera, ni siquiera entran a un shell, entran directamente al script que hice yo de Python. Ah, y como, claro. Y ya como tengo el mini-menú. Y con un shell, digamos. Ajá, sí, hice un mini-menú, digo, bueno, pues quieres facturar, cuando tienen varias opciones, porque tienen dos series, tienen ventas, y todo, ya opciones ahí internas, ¿no? Pero ya, o sea, y quedó, ¿no? O sea, quedó en 15 días, la parte fuerte en 15 días, ¿no?